Konichiwa, bienvenido a mi canal, soy Hinomi y hoy te voy a mostrar las compras manga de diciembre 2022 Son compras pre-salón del manga Barcelona, quería haber subido este vídeo antes pero no me ha dado la vida para más Fui a la tienda de Norma Comics y compré varios tomos que quería, algunos tomos más que no tenía previstos pero siempre que voy a Norma Comics acabo picando algo más, siempre Además también pasé por la tienda de figuras también de Norma Comics y piqué con otra cosa que también te enseñaré en este vídeo Así que voy a empezar ya Grapefruit Moon o Grapefruit Moon, no sé muy bien Este tomo de Now Evolution no lo conocía la verdad pero es lo típico que cuando vas a comprar otras cosas lo ves, lo ojeas, te gusta el dibujito o la historia, la sinopsis y este tomo es la prueba de ello, me encantó la portada, la ojeé, el dibujo me gustó muchísimo y leí la sinopsis y decidí comprarlo Es un tomo único BL que me entró por los ojos directamente además hablan sobre pasteles y bueno, eso me gusta La historia nos habla de Kazuki que es un universitario amante de los dulces y que comienza a trabajar en Fujimura que es una pequeña pastelería de barrio que acaba de ser reformada y allí conoce al exigente Yoichiro que es un pastelero muy serio, muy eficiente y en cuya presencia el torpe de Kazuki se siente muy inseguro pero con el tiempo Kazuki descubre que Yoichiro es en realidad desamable, es comprensivo y sobre todo que los pasteles que salen de sus dedos son pequeñas maravillas por eso cuando se entera de que Yoichiro dejó su puesto en la cocina de un importante hotel porque había perdido la pasión por su trabajo, Kazuki hará lo imposible por demostrarle cuánto le gustan sus pasteles y él La historia de un joven puro y entusiasta que con el brillo de los sueños en la mirada luchará por devolver la ilusión al guapísimo pastelero que más admira En fin, me parece una sinopsis de lo más llamativa La edición también es muy chula, es de libritos cosidos o sea que está muy bien y me lo sé, me llamó muchísimo la atención todo y dije pues tiene que ser mío Así que bueno, pues aquí está en mis manos, en mi casa y a puntito de ser leído en mi montaña de lecturas que cada vez está creciendo a un ritmo más acelerado y estoy empezando a sentirme un poco saturada pero poquito a poco voy a ir sacando cosas quiero traer reseñitas de primeras impresiones y bueno, y las típicas reseñas de mi canal atentos porque yo creo que estas navidades quiero empezar a darle un poquito de caña a ese tema Otra cosita que me he cogido ha sido Mushoku Tensei, el número 7 un tomito más de Mushoku, esta vez el 7 obra que llevamos al día con la publicación de Ibrea en España en Japón ya van por el tomo 17 y todavía sigue abierta como la periodicidad es bimestral y sigue publicándose pues yo creo que tenemos tomos para algunos añitos más así que con esta pues paciencia y eso, ir leyendo pues yo creo que no sé si me la leeré cuando los tenga todos o empezaré antes ya veré ya empecé a ojearla y por eso sigo comprando porque me hizo gracia pero veremos a ver hasta dónde llega Otra serie que empiezo Grand Blue Dreaming, el número 1 han tardado muchísimo en editarla porque se anunció hace un año pero por fin ya está aquí la historia trata sobre Yori Kitahara que se muda de casa para ir a la universidad pues en un pueblo costero y que sueña con reinventarse conocer chicas hermosas deleitarse con su juventud en general pero cuando su nueva morada es la tienda de buceo de su tío el debut universitario de Yori no resulta tan glamuroso como lo había pensado En Japón ya llevan 19 tomos y sigue abierta aunque he visto el tomo 2 en España está listado en principio para febrero veo raro que una serie ya tan extensa la hagan trimestral lo normal es que fuera bimestral incluso mensual y conforme ya se acerquen a la edición japonesa ir sacando los tomos más espaciados pero bueno veremos a ver cómo avanza esto la publicación de este manga Otra cosa que ha llegado y tengo muchas ganas de leer La mansión de Cagonal el número 3 es el tercer tomo de esta serie que ya te digo que voy leyendo nada más me llega un tomo que no suelo hacerlo con casi ninguna porque no me gusta quedarme a medias esta de momento me está flipando muchísimo me está encantando la trama nos sitúa en la isla de Tsunoshima donde un arquitecto se hace construir una lujosa mansión con forma de decágono en la que se producen pues varios asesinatos como su nombre indica entonces un grupo de estudiantes universitarios del club del misterio atraídos por ese enigma sin resolver deciden pasar una semana en la isla para investigar esos asesinatos pero mala idea para nuestros pobres amigos ya solo faltan dos tomitos para terminarla no veo el día para saber cómo termina esta historia me tienen vilo me tienen ascuas me encanta y quiero ya por fin poder leerlo otra cosita que he cogido fue sexy cosplay doll el número 6 después de comprar los tomos atrasados y ponerme al día con esta obra me compro el tomo 6 para seguir la publicación que lleva haciendo Ibrea en Japón van 10 tomos y sigue abierta de momento no he leído más que los dos primeros no tengo prisa por leerla seguiré comprando conforme vayan sacando la historia me parece bastante chula bastante divertida y bueno y curiosa bueno más que nada aquí también te cuentan muchos entresijos del cosplay y de los problemas que se encuentra un cosplayer tengo que decir yo nunca he hecho cosplay bueno ahora ya no puedo decir eso en este salón del manga hice dos a falta de uno y la verdad es que fue una experiencia bastante divertida y bastante chula bastante estresante también por llevar el cosplay perfecto todo el rato se enredaba los pelos de la peluca bueno en fin que yo creo que es una obra que ya me estaba gustando y después de mi experiencia primera de cosplay creo que me va a gustar mucho más otra cosa que he cogido ha sido Fate Stay Night Heavens Phil número 8 no ha pasado ni un mes desde que saliera el tomo 7 y Ediciones Babylon nos trae ya el tomo 8 de Heavens Phil la periodicidad de esta obra me tiene un poco loca se han tirado hasta 6 meses en sacar un tomo y ahora ni un mes en sacar dos seguidos pero bueno no seré yo quien me queje de que saquen el tomo tan rápido por mi mejor en Japón han editado 9 tomos así que ya prácticamente iremos al ritmo que publiquen allí así que ya no creo que podamos ir tan rápidos y esto último que voy a enseñar por fin salió ya el artbook de Dorohedoro prácticamente esto iba a salir casi a principios de año pero se ha ido atrasando y atrasando y atrasando y al final ha salido pues hace nada o sea este artbook lo he metido en el vídeo de novedades durante meses y meses y meses son 344 páginas de arte de Dorohedoro a todo color así que vamos a sacarlo de aquí porque además la funda está rota tiene tapa dura de cartón y ahora me estoy dando cuenta que tiene aquí un golpecito triste día para mí bueno voy a abrirlo para que veas un poquito cómo es pero ya ves que todas las páginas son a color y viene esta página especial tipo papel reciclado no sé está bastante currado el artbook si queréis una review de este artbook y que lo vaya enseñando dímelo en comentarios y estaré encantada de grabarlo Dorohedoro es una obra que me han recomendado muchas veces aún no me he comprado pero es una de las obras que tengo apuntadas para comprar de forma inminente en total son 23 tomos y me va a costar un ojo de la cara pero es algo que me gustaría tener en un futuro próximo así que por eso he aprovechado a comprarme el artbook más que nada porque después esto se agota cuesta muchísimo comprarlo y más con SC que normalmente es de las editoriales que más les cuesta reeditar obras y aquí viene la cosita extra que dije que me había comprado y ahí no es otra cosa que esta Miku Sakura versión Sakura me encantó la vi allí y dije me la tengo que llevar a mi casa no es que yo sea una gran fan de Miku la verdad tengo que reconocer que bueno hay tantísimas versiones y tantas figuras de ella que estoy un poco saturada pero vi esta de las cerecitas en el pelo y es que me pareció tan bonita y tan cookie que tuve que llevármela esta la cogí en la tienda de figuras de Norma Comic primero al llegar a la zona entré en la de figuras me fui primero a la de figuras eché un vistazo y esta ya me empezó a hacer ojitos pero no la cogí en ese momento me fui a comprar los mangas que es lo que yo había previsto y cuando salí los mangas que te he enseñado en este vídeo y cuando salí pues entré otra vez de nuevo a verla y ya no me pude resistir y me la llevé conmigo es que la veo super preciosa a ver si consigo abrir esta caja que está con celo por todas partes venga ya la tengo abierta y a ver como viene más celo y viene toda desmontada una de las cosas que me encanta de esta figura es la base o sea es que mira que bonita es tiene forma de sakura es super mona es que me encanta a ver vamos a sacarla las coletas también van por separado aquí tenemos una coleta mira es que tiene ahí las florecitas de sakura son preciosas son como semi transparentes resina como transparente me parece una monada y sus cerecitas que extraña se ve miku sin coletas a ver si acierto donde va cada una de ellas pues ya está así queda esta preciosa miku sakura versión sakura no sé me parece realmente bonita y creo que en la cámara no se está apreciando bien bien el color pero se ve más blanca de lo que es uy ahí esta coleta no para de caerse al final la voy a tener que pegar porque es que está totalmente suelta totalmente suelta esta coleta uy que mal bueno es muy bonita la figura me costó baratita a ver se notan algunos fallitos por eso aquí en el pelo no sé si se aprecia pero aquí tiene un defecto bueno aparte lo de la coleta que se está cayendo todo el rato pero en líneas generales está bastante currada y bastante chula así que bueno aceptable no es excelente es aceptable está muy bien es chula la pintura está muy bien hecha eso sí que es verdad que la estoy ahora viendo y no veo nada extraño la coleta esta me está rayando bastante porque se está saliendo otra vez pero en líneas generales es una buena figura es muy bonita y para el precio que tienes si te gusta la Miku pues es una buena opción pues esto ha sido todo estate atento porque el siguiente vídeo es mi opinión sobre el manga Barcelona y las cositas que me compré allí así que atento al canal y a las redes sociales que tengo tienes los enlaces en la descripción del vídeo por cierto te recuerdo que está en marcha el sorteo por el primer aniversario del canal ya sabes pásate por mi twitter y participa tienes el enlace también abajo en la descripción muchísima suerte a todo el mundo si te ha gustado este contenido házmelo saber además puedes usar el super thanks o unirte como miembro del canal un saludito a Mauricio Ortega miembro del canal don marikato gozaimasu matane adiós ¡Gracias!